El director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tuluá se refirió al balance de motos inmovilizadas durante el fin de semana en la Villa de Céspedes en los operativos de control de la circulación de estos vehículos por decreto municipal. Bueno, el balance de las motos, de la restricción de motos que se presenta este fin de semana en conjunto con policía y ejército dio como resultado 64 motos inmovilizadas de las cuales 17 se dieron el día viernes amanecer sábado y 47 del día sábado amanecer domingo de las cuales también 10 motos se dieron por el tema de los piques ilegales o las caravanas que están haciendo los jóvenes del municipio. El funcionario se refirió al procedimiento que deben seguir las personas que les inmoviliza su motocicleta. La persona que es inmovilizada por decreto de acercarse a la Secretaría de Movilidad pagar el respectivo comparendo o hacer el respectivo acuerdo de pago sacar toda la documentación al día, ir a patio, sacar el inventario y hacer toda la diligencia para el tema de pagar el comparendo y retirar los vehículos de los patios. Las únicas personas autorizadas son las quienes se acerquen a la Secretaría de Gobierno y soliciten el respectivo permiso para circular después de las 12. Entre esos tenemos gente de negocios, se ha dado el permiso a algunos estudiantes y personas que por su labor tienen que circular a altas horas de la noche. De igual forma le recuerda a la comunidad que la oficina de tránsito que operaba en días anteriores en la Alcaldía ya fue trasladada a su antiguo establecimiento ubicado en el Callejón Morales, detrás del Coliseo de Ferias. Por unos hallazgos que hizo la Contraloría se remodeló el tema de las oficinas de movilidad todo el tema de infraestructura, el tema de aires, el tema de mobiliario el tema del archivo que estaba pues en un tema de crisis y ya nos encontramos nuevamente en la dependencia recordemosle a la gente que movilidad se encontraba en la Alcaldía en el primer piso pero a partir de esta semana ya estamos operando aquí en el Callejón Morales Carrera 30 detrás del Coliseo de Ferias para que se acerquen a la dependencia a todas las diligencias que tengan que hacer.